Las sanciones a Turquía por parte de la administración Trump fueron ya impuestas, y muchos analistas afirmaban que el presidente turco Erdogan esta vez no se quedaría de brazos cruzados. Pues bien, todo apunta a que estaban en lo correcto, y esta se ha vuelto una situación que ya empezó a preocupar al mundo, ya que la respuesta podría ser incluso militar. Antes de ver la contundente respuesta turca, que incluso consta de una estrategia contra el dólar y un paquete de sanciones turcas a Estados Unidos, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Las sanciones de Estados Unidos impuestas a Turquía por la adquisición de los sistemas de defensa aéreos rusos S-400 no afectará la economía del país, declaró el presidente del parlamento turco, Mustafa Szentov. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ratificó el 19 de diciembre la ley de autorización de defensa nacional de 738 mil millones de dólares, que prohíbe suministrar a Turquía los casas F-35, hasta que Ankara renuncia a los sistemas rusos S-400. Creo que las sanciones estadounidenses no afectarán a Turquía, incluido desde el punto de vista económico, dijo Szentov, citado por la agencia Anadolu. Asimismo, añadió que las sanciones tampoco repercutirían en la defensa de Turquía, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de la industria militar del país. Señaló que la actitud negativa hacia Turquía también se manifestó en otras iniciativas de defensa, incluida la creación de drones y la adquisición del sistema de defensa aéreo Patriot. Puedo recordar cuál fue el paso de Turquía en respuesta a la renuncia de vender Patriot. Aprovechamos la alternativa y compramos los sistemas S-400. Esto demuestra que Turquía aplica una política independiente y que las decisiones de un país particular, entre ellos Estados Unidos, no pueden afectar sus planes. Turquía firmó en diciembre del 2017 el primer contrato con Rusia para la compra de los S-400 por un valor de 2.500 millones de dólares. Rusia empezó a entregar los S-400 a Turquía en julio pasado y la adquisición de esos sistemas provocó tensión en las relaciones entre Ankara y Washington. El presidente turco anunció que los S-400 se pondrán en servicio operativo en abril del 2020. Washington exigió que Ankara renunciara a esa transacción y comprara a los Patriot estadounidenses y amenazó con demorar o cancelar la venta a Turquía de los casas F-35. Pero Turquía se negó a hacer concesiones y aseguró que su propósito de adquirir los sistemas rusos sigue siendo firme. Por su parte, Turquía empieza a tomar actos estratégicos basándose en esta nueva coyuntura. Para muchos analistas, es debido a esto que Turquía está dispuesta a aumentar, en caso de necesidad, el apoyo militar a Libia, con el uso de fuerzas marítimas, aéreas o terrestres, según afirmó el propio presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. El parlamento turco ratificó este 21 de diciembre el acuerdo de cooperación militar firmado con Libia. Estamos dispuestos a fortalecer nuestro apoyo militar a Libia y estudiaremos cualquier solicitud por parte de Libia, usando el aire, la tierra o el mar, dijo Erdogan. Este 27 de noviembre, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el jefe del gobierno de la Unidad Nacional de Libia, Yafes al-Zaraj, firmaron dos pactos, uno sobre la seguridad y cooperación militar y otro sobre las fronteras manítimas en el Mediterráneo Oriental. El de cooperación militar autoriza el envío de las tropas turcas a Libia, y el segundo traza la frontera marítima entre Turquía y Libia, cerca de la isla griega de Creta, Grecia, Egipto y el parlamento de Libia, que sesiona en Tobruk. Al noreste libio, calificó de ilegítimos los convenios turcos-sirios. La semana pasada, Erdogan declaró que Turquía podría enviar sus tropas a Libia. A su vez, el comandante del Ejército Nacional Libio, que apoya el parlamento libio con la sede en Trobuk, ordenó hundir los barcos turcos. Esta semana, la cadena Al Arabiya publicó citando a sus fuentes que Turquía envió fuerzas especiales, asesores y equipos militares a Libia para apoyar al gobierno de unidad nacional. Actualmente, en el país hay una dualidad de poderes. El gobierno interino, que controla la parte oriental del país, junto con el parlamento, y el gobierno de la unidad nacional en Trípoli, al noreste, avalado por la ONU. Pero volviendo a Turquía, su crecimiento militar parece ser prioridad en la agenda estatal. El país otomano planea construir seis submarinos para el 2027, según afirmó el presidente turco. A partir del 2022, la Armada turca va a recibir un submarino cada año. En total, serán construidos seis submarinos. Y se planea que el último será pasado al mando de la Armada de Turquía, no más tarde que en el 2027, dijo Erdogan. Hizo estas declaraciones durante la ceremonia de puesta a flote del submarino Piri Reis, en el puerto noroccidental de la ciudad de Golcuk. Según la agencia NADOLU, el submarino Piri Reis tiene un equipo que está compuesto por 40 personas. El segundo submarino, His Reis, se encuentra en etapa de equipamiento técnico. Pero el avance no queda solo ahí. El ejército de Turquía recibirá los primeros misiles balísticos de alcance medio y corto de producción nacional en el 2020, según anunció también el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Los ensayos del primer misil turco, Gokdogan, se realizan con éxito. El año próximo concluirán los ensayos de lanzamiento de estos misiles desde aviones y luego serán entregados a las Fuerzas Armadas de Turquía, dijo el presidente turco en una sesión de la fracción parlamentaria del gobernante Partido de Justicia y Desarrollo. Según Erdogan, el país contará con una compañía privada que producirá elementos para las bombas aéreas con las que se detonarán los casas F-16. Los primeros ensayos de misiles Gokdogan se realizaron en marzo del 2018. Además, Erdogan llamó a los ciudadanos de su país a renunciar al dólar a favor de la divisa nacional. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, Hassan Rouhani, el presidente de Irán y Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, ya están tomando cartas en el asunto. Y es que la estrategia turca con respecto a Estados Unidos no es solo militar. Con respecto a la economía y la hegemonía del dólar, hace meses que Turquía tiene clara su postura. Y el presidente lo sabe, afirmó que el tema de comercio con monedas nacionales se hace urgente en el momento de las guerras comerciales. El presidente Erdogan se dirigió a la sesión por el tema, el papel de desarrollo en el logro de la soberanía nacional en la cumbre de Kuala Lumpur, en Malasia. Debemos enfocarnos en la pregunta, ¿qué podemos hacer juntos? Sobrayó Erdogan y dijo, llamamos la atención sobre la importancia del comercio con monedas nacionales en lugar de comerciar con monedas extranjeras. En el momento de las guerras comerciales, el tema de comercio con las monedas nacionales se hace urgente. Estamos listos para trabajar con ustedes en este tema. El presidente expresó que también deberían priorizar el tema de las finanzas islámicas. Malasia tiene una posición pionera en el mundo en fuentes financieras alternativas que se centran en la producción y el comercio en lugares de interés. Como musulmanes, tenemos una población muy joven y dinámica, pero tenemos serios problemas en la educación que movilizará el capital humano. Precisó, aquellos que confían en nuestro país, los que invierten en este, todos han ganado y continúan ganando. Dejen los dólares, vamos a pasar a las liras turcas, vamos a mostrar nuestra autonomía y soberanía, dijo Erdogan. Añadió que la situación de la economía turca continúa estabilizándose. En los últimos años, Turquía se esfuerza para reducir la proporción del billete verde en las operaciones comerciales. El presidente turco no desaprovechó la oportunidad para mandar un mensaje a Estados Unidos y el bloque europeo aliado, criticando la actitud sobre Siria de los países occidentales. Y dijo, cuando decimos que vamos a establecer una zona segura, no dan ningún apoyo, pero cuando se mencionan de armas, envían armas. Dicen, tenemos que luchar contra el terrorismo. ¿Cómo lucharemos contra el terrorista? No hay una lucha con palabras contra el terrorismo, sino que lo hay con cumplimiento. De su lado, el primer ministro de Malasia, Mahathir Bin Mohammed, agregó, lo que tenemos que hacer para resolver nuestros problemas en el mundo islámico es establecer nuestro propio mercado. Turquía está avanzando en la industria de defensa. Malasia está aprendiendo mucho de Turquía en esta área. Finalmente, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ofreció una evaluación en la rueda de prensa realizada a su llegada en la capital de Malasia, de Kuala Lumpur. Y es que ha dado la señal de que Turquía prepara una represalia contra Estados Unidos por haber impuesto las sanciones. En alusión a las declaraciones de Estados Unidos sobre las sanciones relativas al sistema de defensa antiaéreo S-400 adquirido a Rusia y los aviones de caza F-35, de los cuales Turquía forma parte como socio del proyecto, el presidente recalcó lo siguiente. Nosotros hemos dado todo por terminado, se lo hemos dicho tantas veces, ahora dicen que impondrán sanciones de una manera sinvergüenza contra el gasoeducto Turkish Stream, es literalmente la violación de nuestros derechos. Nosotros, por supuesto, tendremos sanciones también para imponer contra esto. Erdogan dijo que los turcos no son un pueblo que quede con los brazos cruzados frente a las sanciones. Siempre digo, no somos un estado tribal, aquí es Turquía, nosotros somos aparte, con nuestra historia y todo. Por lo mismo, pondremos en vigor definitivamente nuestras propias sanciones al respecto, dejó claro. Y es así como se escribe un nuevo capítulo de tensiones políticas en estos últimos días del año, que curiosamente han sido de los más agitados para la geopolítica actual, y en especial para dejar una marcada división entre Occidente y la que para muchos ya es la cooperación chino-rusa, y a la que cada vez se unen más actores. ¿Qué crees tú? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias por ver nuestro video, recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!